Ad hoc o cómo vivir juntos es una exposición que reúne la obra de diversos artistas como Tania Candiani, Lucas Di Pascuale, Ana Gallardo y Enrique Yesic, muchos de los cuales exponen por primera vez en México. Se trata de la primera exposición que organiza Seminario 12, un nuevo espacio en el Centro Histórico organizado por César López Negrete y Carolina Coppel, donde buscan darle un nuevo sentido al recinto con la apertura de una sala de arte contemporáneo. Esta es nuestra primera incursión en México. Nosotros tenemos una posición respecto al... Bueno, representamos un grupo de artistas de manera exclusiva por el momento y la verdad es que siempre está como la ansiedad, el deseo y la intención de internacionalizar los discursos que nos circundan como país y como provincia nosotros en Córdoba. Entonces me parecía como importante evaluar cuál era la manera de internacionalizar esos proyectos y esos trabajos. En México, como no tenemos sede y como tuve la fortuna de conocer a los directivos y dueños del Seminario 12, la idea fue como, bueno, poder fusionar nuestros proyectos e intereses y poder hacer algo interesante que, bueno, que me haga conocer una primera... una primera porción de México y sus interlocutores. Ad hoc o Cómo vivir juntos conjunta diversas temáticas sin tener un eje cardinal curatorial, donde la mayoría de los artistas partieron del espacio para generar una obra. Otros presentan trabajo que forma parte de una investigación más extensa. En palabras de la curadora, la muestra tiene como propósito poner en el mismo espacio las diferentes subjetividades de los artistas para percibir la historia de la casa, todo expresado a través de diferentes medios que van desde la intervención arquitectónica hasta el dibujo, el video y la escultura. La exposición será inaugurada el jueves 23 de enero a las 18 horas e incluirá la activación de algunas de las piezas. Estará abierta hasta el 12 de marzo con entrada libre. Música Música Música